Conoceremos a las autoridades de este proceso electoral. Son tres, notarios, jurados y jueces electorales. Los notarios electorales son aquellos encargados de toda la logística en diferentes momentos en un proceso electoral. Y que además dan fe de todos los actos electorales donde participan. También cumplen la labor de capacitación electoral a los jurados electorales. Entregan el sobre A y la maleta electoral en los lugares correspondientes. Los jurados electorales son ciudadanos registrados y habilitados en el padrón electoral, seleccionados aleatoriamente en un sorteo informático. Entre los ciudadanos habilitados en el padrón electoral, los jurados serán notificados por el notario electoral de manera personal con un memorándum de designación. También se publicará en un medio escrito o por la página web del órgano electoral. Deberán obligatoriamente asistir a la junta de organización, donde se elegirá al presidente, secretario y vocales de su mesa de sufragio. También deberán asistir a las capacitaciones programadas. Y sobre todo, deberán asistir a su recinto electoral el día de las elecciones. Los jueces electorales son designados por los tribunales electorales departamentales y están encargados de preservar y garantizar los derechos y garantías de los actores en el proceso electoral. Resolver controversias y sancionar faltas electorales. Las atribuciones y responsabilidades de estas autoridades electorales están regulados por la normativa electoral. Órgano electoral plurinacional